Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el Centro de la Cabalá Aplicada, les saluda su amigo Roger Castellanos. El día de hoy vamos a preparar un video en donde vamos a dar respuesta a algunas preguntas que luego nuestros amigos nos hacen a través de internet, en nuestro blog oficial, a través de Facebook o a través de YouTube principalmente. Y lo hacemos con la finalidad de que creemos que las preguntas que nos hacen, pues también su respuesta puede ayudarles a otras personas. Hoy daremos respuesta a tres preguntas. La primera de ellas nos las escribe Karina y dice, hola maestro, no soy judía, ¿puedo rezar los rezos del sidur o es exclusivo para judíos? Gracias, esta información la tomó del video que hicimos sobre siete libros de cabalá para principiantes, en donde recomendamos siempre tener un libro del sidur en nuestro buro para estar orando como debe ser. El sidur no, ninguna oración es exclusiva de nadie. Las oraciones deben de salir del corazón y eso es lo que distingue realmente a la persona y lo que va a distinguir realmente al creador en cuanto a si le va a dar acceso o no a ciertas oraciones. No importa que sean oraciones hechas muy bien, si quien las dice o quien las hace estos rezos no lo hace de corazón o lo hace bajo un estado del ego, no importaría si fuera judío o no fuera judío, no tendría ningún efecto. Entonces, el mensaje que yo te doy, si puedes usarlos, siempre y cuando lo hagamos correctamente, con la cabaná, con la intención correcta y con el corazón. El sidur contiene oraciones hermosísimas y están estructuradas de una manera muy interesante. Telma pregunta lo siguiente, dice, maestro, si cada alma ya tiene un destino determinado, antes de bajar y usted la vez pasada en un video dijo que son tres cosas que están determinadas por Dios, los hijos, la prosperidad y la vida. ¿Cómo se le hace para cambiar la idea a Dios acerca de la prosperidad? Esta pregunta le surgió a Telma cuando vio el video de las llaves para la prosperidad, el sustento y la protección de cómo alcanzar la prosperidad real. Ahí en ese video yo menciono que una de las grandes trampas de esta sociedad es que todo mundo andamos buscando dinero, andamos buscando la prosperidad y sin embargo, por más intentos que se hacen, no nos alcanzamos. Y hay personas que podrán ir a muchos cursos y podrán tomar cuantas carreras de negocios y no van a tener dinero. ¿Por qué? Recordemos que estamos en este mundo por una sola razón. Estamos para hacer nuestro proceso de corrección, nuestro ticún. Y entonces es nuestra alma la que escogió la vida que necesita tener en este mundo para poder solucionar su ticún. Entonces, muchas almas nacen bajo una vida de pobreza, porque eso es lo que necesitan para poder hacer su corrección. Necesitan experimentar, a lo mejor en otra vida fueron millonarios y no hicieron uso correcto del dinero, en fin, pueden ser muchas circunstancias. Y por otro lado, también puede haber personas que tengan dinero, mucho dinero, porque así está en su proceso de vida determinado. Pero el punto es que no importa si tengamos mucho o poco dinero, porque son conceptos relativos. Para muchas personas tener X cantidad de dinero puede ser mucho, para otros puede ser nada. Todo es un concepto relativo. Entonces, a la pregunta que nos hace Telma, ¿cómo cambiar la idea de Dios acerca de la prosperidad? En ese video se habla sobre la negociación con el creador. Nosotros estamos en este mundo para hacer nuestra corrección y vinimos a vivir experiencias para hacer, para enfrentar esos procesos de corrección. Entonces, la manera en la que podemos cambiar ese chip que ya traemos de una manera predeterminada es precisamente a través de la herramienta de elevar nuestra conciencia que nos lleva a transformarnos en unas personas diferentes a las que nos venimos comportando durante toda nuestra vida. Y entonces nuestro chip va a cambiar. Entonces nuestra negociación con el creador va a cambiar. El creador va a decir, ok, esta almita elevó su conciencia, está corrigiendo aspectos que traía atorados de otra vida, entonces vamos a abrirle otras puertas en su vida, otros procesos de corrección y ahí posiblemente se abran muchas puertas incluyendo la prosperidad. Hay muchas herramientas que nos enseña la Kabbalah para trabajar el dinero, la riqueza física, porque el dinero finalmente solo es una creación del ser humano. El reto está en cómo lo usamos, no cuánto tenemos. Y eso es lo que vinimos a aprender. Entonces hay herramientas que podemos usar para negociar con el creador. Entre ellas, pues todo mundo nos habla de ella, aprender a compartir, aprender a dar sin esperar nada a cambio, a darse de acá, a dar el diezmo. En fin, hay muchas herramientas con las cuales podemos, podemos de alguna manera demostrarle al creador que estamos haciendo uso correcto de los bienes que él nos da en calidad de administradores. Entonces, si nosotros empezamos a demostrar que somos buenos administradores de lo que nos es dado en este mundo físico, seguramente nos podrán dar otros bienes a administrar, pero mientras no, no nos van a dar más, porque a lo mejor hemos demostrado que somos malos administradores con lo que tenemos en este momento de nuestra vida. Entonces, desde luego que ese es nuestro trabajo, cambiar nuestro destino. Y eso solo se logra a través de la transformación de nuestra conciencia y entonces abrimos nuevos canales que a lo mejor estaban cerrados desde nuestro nacimiento. Y por último, la tercera pregunta que nos hace Marcos, nos pregunta, ¿cómo se recita el Salmo 145? Y si abre las puertas de la prosperidad, ¿existe algún Salmo que ayude a abrir las puertas a nuevas oportunidades de trabajo? Este Salmo 145 está muy relacionado con la prosperidad, con una conciencia, porque también hablar de prosperidad puede ser muy tellado y a veces se abusa de esa palabra en tanto en el mundo material como en la espiritualidad. O sea, nos venden cursos de prosperidad como si leyéndolo o asistiendo a ese curso ya vamos a ser prósperos o ricos. No, lo importante es la conciencia que desarrollamos, por ejemplo, a través del Salmo 145, ¿no? Que dice, eleva tus manos y satisfaces el deseo de todo ser vivo, dice una parte de ese Salmo, ¿no? Entonces, ese es un estado de conciencia, entender que la única fuente de nuestro sustento es el Creador. Entonces, si nosotros a través del Salmo 145 empezamos a concientizarnos, porque una oración no es para decirla, es para transformarnos, es para escucharla a nosotros mismos y entonces a través de ella transformarnos con ese estado de conciencia, con esa luz que recibimos en el Salmo 145. Y como se leen, bueno, todos los Salmos, siempre recomiendan que se lean en cualquier hora del día excepto ya en la tarde. Lo ideal pueden ser en el amanecer, el Salmo 145, y con toda la cabaná. Y el Salmo 145 siempre se lee con el conjunto de los siguientes Salmos, del 145 al 150, son siete Salmos que nos van llevando por el árbol de la vida. Entonces, es recomendable también que no solo leamos el 145, sino leamos esos siete Salmos hasta el 150. En cuanto a la pregunta que si hay nuevas oportunidades de trabajo, si hay algún Salmo para nuevas oportunidades de trabajo, es importante recordar que los Salmos fueron escritos por el Rey David en su mayoría. Y el Rey David, se puede decir que es el dueño de la vasija de Malhut. Malhut es el mundo físico. Entonces, los Salmos son maravillosos porque nos ayudan a limpiar nuestro mundo físico. Nos ayudan a limpiarnos de nuestros propios enemigos. Entonces, muchas veces, si queremos una nueva oportunidad de trabajo, la lectura de los Salmos nos ayuda muchas veces a abrir nuevas oportunidades. Cada Salmo tiene su propia secular. Pero, te puedo recomendar el Salmo 8, el Salmo 108, que son Salmos que nos ayudan a tener éxito en aquello que buscamos, aquello que queremos, incluyendo desde luego nuestro trabajo espiritual. Entonces, esas son las recomendaciones, las respuestas, algunas de las preguntas que nos han hecho. Y yo los invito a que en esta nueva dinámica de dar respuesta a algunas preguntas que nos hacen en privado muchas personas, creemos que les pueden ser útil a muchos más. Así que yo te invito a que nos sigas escribiendo, nos sigas haciendo tus preguntas, y de ahí nosotros las recopilaremos y procuraremos darle alguna respuesta que pueda ser de utilidad para todos. Haz tu comentario, dale like, compártelo, acordémonos que recibimos aquello que compartimos. Así que, muchas gracias. Salón, salón. Éxito. Salón. 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 Salón.